En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que pronto vendrá a salvarnos esté con todos ustedes. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Ana era una mujer piadosa, esposa de Elcana, pero Ana tenía un problema, y era su esterilidad. Para el contexto hebreo y cultural, la esterilidad era una tragedia, una tragedia personal, familiar, e incluso implicaba un desmérito para la mujer. Según el pensamiento hebreo, existían tres momentos donde se evidenciaba la misericordia y la predilección por parte de Dios. Primero era tener muchas tierras, tierras en abundancia. Dos, tener largos años. Y tres, poder tener varios hijos. Por eso a Abraham se le dice que su generación será más abundante que la arena del mar. Recordemos que Abraham también vivió la esterilidad con su esposa Sara. Ana lloraba profundamente, y era profetiza, porque no podía concebir ni dar a luz a un hijo. Su esposo Elcana se consigue una mujer con la cual tiene unos hijos. Pues no podemos juzgar la cultura de esa época. Esta mujer humillaba constantemente a Ana, se burlaba de ella. Y Elcana acostumbraba subir al templo con esta mujer y con sus hijos, adorar al Señor. A Ana le causaba profundo dolor no poder ir a presentar a su propio hijo. Y tenía que estar sujeta a las burlas de la otra mujer de Elcana, Pinena, así se llamaba, quien le sacaba en cara su esterilidad. Elcana se le acercaba a Ana y le decía que no llorara, que para eso lo tenía precisamente a él. Ana subía al templo a orar. El encargado del templo le decía que le pidiera a Dios para que pudiera concebir y pudiera dar a luz a un hijo. Y efectivamente, Yahvé la escucha y concibe a Samuel. Ana le promete a Yahvé que su hijo será consagrado y que todo el tiempo le va a dedicar su hijo a Yahvé. Y es allí donde nace Samuel. Cuando nace Samuel, Elcana le dice que suban al templo para presentarlo. Pero Ana dice que hay que esperar a que lo esteten. Es necesario resaltar que Ana es reconocida como la llorona porque era una mujer que constantemente estaba entre sollozos y lágrimas. Jeremías tan desconocido como el profeta que más llora. Luego sube Ana con Samuel para presentarlo al templo. Llevan un carnero y allí Elí recibe a Samuel. Recuerden que Samuel se queda viviendo con Elí. Y es allí donde llega ese llamado a Samuel cuando una voz llama a Samuel y Samuel va y se le dirige a Elí y le dice que qué necesita y Elí le dice que él no es el que lo está llamando. Pero ante la respuesta, ante ese constante llamado que él diga que aquí está para hacer la voluntad. Ana tuvo cinco hijos y por eso acá evidenciamos en el cántico de Ana un agradecimiento precisamente por la maternidad y por la bendición que Dios ha realizado en ella. Es un cántico de alabanza, de acción de gracias. Y en este contexto viene el Evangelio de Lucas a traernos un hermoso himno, el Magnífica. Este texto bíblico está contenido únicamente y exclusivamente en el Evangelista Lucas. Recuerden que Lucas tuvo trato personal con la Santísima Virgen María y por ese motivo Lucas puede hablar perfectamente de estos acontecimientos. La Virgen Santísima va a visitar a su prima Santa Isabel. Va a Aincarín, está ubicado a unos siete kilómetros de Jerusalén y allí la Virgen expresa este agradecimiento. Aunque existen diferencias entre Ana y la Virgen, ya que la Virgen no era estéril, la Virgen fue precisamente el instrumento por el cual Dios va a enviar a su Hijo al mundo. Pero la Virgen se siente agradecida, el Magnífica es un himno de agradecimiento donde se resalta la fijación que Dios ha puesto precisamente en los más humildes, en los más sencillos y resalta las proezas que Yahvé realiza y resalta la actitud que tiene Jesús por los humildes que lo resalta. Vemos acá ese desplazamiento, esa inversión en las pretensiones. Nosotros pensamos que primero hay que resaltar al poderoso, a los ricos y que precisamente al pobre, al desvalido, hay que menos valorarlo, excluirlo y aislarlo. Pero la Virgen resalta precisamente ese amor de Dios por los más humildes, por los más necesitados. Mientras que a los que supuestamente lo tienen todo desde el punto de vista temporal y material no tienen absolutamente nada, tienen vacíos. Este himno del magnífico lo proclamamos todos los días en la liturgia de las horas, los que somos consagrados y también algunos laicos que de manera especial rezan la liturgia de las horas. Este himno del magnífico de igual manera también tiene que motivarnos a nosotros a estar profundamente agradecidos. Dios ha hecho obras maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la dignidad de ser hijos de Dios. Dios nos ha dado la dignidad de pertenecer a la iglesia a través del sacramento del bautismo. Nos permite vivir esta vida sacramental fundamentada en la celebración de la Santa Eucaristía que es fuente y vida para cada uno de nosotros. Este tiempo de Adviento nos lleva precisamente a que nosotros estemos en constante preparación. Debe haber una actitud importante en el tiempo de Adviento y es la disponibilidad para el nacimiento del Señor pero al mismo tiempo la preparación que debemos tener para poder decirle al niño de Belén bienvenido a nuestra vida. Ha venido el Señor a traernos la paz Ha venido el Señor y en nosotros está Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén oremos la bendición de Dios todo que